Música Nada me entrieme, nada me lastima A pesar de todo siempre estoy pensando en ti Te recuerdo igual que ayer, como la primera vez Te recuerdo tanto amor, como bella maldición Te recuerdo al despertar, cada día más y más Como un pajarín de nubes de color Como el dulce de tu voz, entonando una canción Como un trago que me quema cada vez que pienso en ti Música Te recuerdo igual que ayer, como la primera vez Te recuerdo tanto amor, como bella maldición Te recuerdo al despertar, cada día más y más Como un pajarín de nubes de color Te recuerdo siempre, te recuerdo más, te llevo en mi mente cuando tú no estás Entonando una canción yo me acuerdo de esa linda historia de amor Te recuerdo siempre, te recuerdo más, te llevo en mi mente cuando tú no estás Te recuerdo al despertar y oigo el dulce de tu voz Te recuerdo siempre, te recuerdo más, te llevo en mi mente cuando tú no estás Y es que nada me entretiene y es que nada me entretiene y es que todo me lastima Te recuerdo siempre, te recuerdo más, te llevo en mi mente cuando tú no estás Como un trago que me quema cada vez, cada vez que pienso en ti Gané, otra vez 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 Tiempo y tú no estás Tiempo y tú no estás